Dice Pedro que esta es la profecía más segura que tenemos No hay otra Lo que está plasmado aquí, si cacojo, se cumple Pero hay que creerla con fe Me impacta bastante esto antes de que cantemos Acercaos pues a Dios Y Él se acercará a vosotros ¿Quién es el necesitado? ¿Dios o nosotros? ¿Quién es el que se tiene que acercar primero? ¿Dios o nosotros? Ujna vecus titro, Dios Te conviene estar cerca, escúcheme iglesia Nos conviene estar cerca Porque las luchas van a venir, mira El momento difícil va a venir Y va a tocar la puerta de tu casa He ahí que vale la pena estar cerca de Dios He ahí el resultado de tus rodillas He ahí el resultado de tu oración iglesia Llévate esto en la mente Antes que regreses a la venta de huipiles No sé, a tu tienda de consumo diarios A la tortillería, a la venta de frutas, a la venta de verduras A la venta de tacos No sé, a qué te dedicas Antes que te regreses a esto Te conviene, nos conviene estar cerca de Dios Vale la pena bajar la persiana a las 7 de la noche Si el servicio es a las 7 de la noche Y cabiz señor, voy a buscar tu presencia Vale la pena estar cerca de Dios ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios? Levanta sus manos Que casa está en el acabo Levanta tus dos manos Di conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Si nunca me dejes solo Todos nosotros llevamos batallas Los jóvenes luchan contra la pornografía Las señoritas luchan contra eso El padre lucha con su trabajo, con su negocio El padre lucha con sus hijos Lo platicábamos con Wilson ayer Que a veces el enemigo busca donde entrar Pero dice someteos pues a Dios Y el diablo huirá de vosotros ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo Jesús, hermanos? Yo quisiera invitar a Wilson ¿Quieres venir un rato con vosotros? Chacúchate hermano, cuantas luchas Conle que puedes Así como las penas que usted pasa Nosotros pasamos también Pero solo hemos hecho una cosa con Wilson Y es estar aferrados a Dios Seguro estoy que este hombre le ha tocado Momentos duros en su vida Así como me ha tocado al Pastor Víctor También a todos Pero esta noche debemos decir aquí en este altar En presencia de Dios Que ha valido la pena estar cerca de Dios Yo conozco el testimonio de Wilson Y él lo testifica Y sabes que Wilson Te digo algo con todo mi corazón Alguien se burló de mí un día Porque se cansó de que yo hablaba tanto de los milagros Y se burló un día de mí Y me dijo Ya me cansé de escuchar la misma cosa Decía otra cosa Y sabes que pasó Geno Me llamó un día Y me dice Jacobo Ora por mi nena Ahora entiendo lo que decías en el altar Yo me burlé Y yo no entendía que era eso Ahora me dice Ahora soy yo el que necesito un milagro Jacobo Con sus ojos Llorando Por eso te digo algo Si te hablamos del poder de Dios Es porque lo hemos visto Y no nos cansamos de hablar Cuantos han visto el poder de Dios Digan gloria a Dios Otra cosa le digo Mire no importa que yo cante una alabanza Solo quiero dejarles Yo siento Alguien siente presencia de Dios Aquí levante su madre Diga gloria a Dios Un día hermano Nunca te burles Nunca te burles de la persona Que está pasando por un momento difícil Nunca lo hagas Hay de ti Si te burles de alguien Que está pasando por un momento duro Que no sabe si a ti mañana te toca Al contrario Al contrario Anímalo Ora por esa persona Cuantos quieren orar unos por otros Salve levante su madre Póngase de pie Póngase de pie Alguna vez le hemos pedido a Dios Úsame Señor Cuantos jóvenes no le dicen a Dios Wilson Úsame Cuantos no le piden a Dios Señor Cuantos quieren ser usados por Dios esta noche Cuantos quieren prestarle su manita a Dios Levante su mano hacia el cielo Y yo le voy a pedir con todo mi corazón Que en espíritu y en verdad Usted baje sus manos al hombro de la persona que tiene a su lado Y que usted le extienda la mano a la persona Chalú la persona Si es tu madre Es tu hija Es tu padre Es tu amiga No sé Nos vamos a tomar un par de segundos Para hacer una oración por cada uno de nosotros Vamos iglesia Wilson la Chabuel No pidas por ti Pida por la persona que está a tu lado Padre Híjelo a Dios Señor Que en choc te luchas padre Yo te pido una doble unción Sobre la vida de Wilson padre Vamos ungidos Yo te pido una doble unción Sobre la vida de Wilson Padre por favor Usa la vida de Wilson Que sea de una bendición para esta generación padre Llévalo más allá padre Yo no sé Señor cuánta envidia Yo no sé cuánto rencor Pero yo vengo a declarar Señor Un vallado de gloria sobre su vida Yo vengo a declarar la sangre de Cristo Sobre su familia Sobre su casa Sobre su ministerio Sobre banda transfiguración Yo vengo a declarar la sangre de Cristo Y declaramos fuera todo occidente Declaramos fuera toda envidia Declaramos fuera toda maldición Y declaramos la unción de Dios Declaramos el poder de Dios Su mano con el obstáculo Y declaramos fuera todo occidente Y declaramos fuera todo occidente Y declaramos fuera todo occidente Vamos ahora un poquito más iglesia Ahora, 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 ahora Hay liberaciones en este lugar Ahora, ahora, ahora Dios está con nosotros Dios está con nosotros De gloria en gloria Entre más la gente te quiera ver abajo Dios te exaltará Dios te llevará de gloria en gloria Tus lágrimas en secretos Han sido prosperados Han sido recompensados Cuando me sientas solo Sin ganas de seguir Cuando mi fe no alcance Cuando mi fe no alcance Cuando mi fe no alcance Para mí Estás Que estás aquí Díganlo fuerte cuando mis enemigos Cuando mi fe no alcance Cuando mi fe no alcance Me quiera deslojar Jesús Y Señor, no me dejes caer No me dejes caer Jesús La vida La vida Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo papá Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo En los momentos de enfermedad Camina conmigo En el momento de fracaso Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Es que nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Pon tu mano en tu corazón Y dile Dios Quiero que mi corazón Este cerca de ti Siempre Dios No permitas Dios Que mi corazón Se aleje de ti Yo quiero estar cerca de ti Yo quiero estar cerca de ti Señor Vamos a darle un aplauso Cerca de ti Cerca de ti Quiero morar Yo quiero estar cerca de ti Yo quiero estar cerca de ti Díselo 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 Pasos inciertos Hoy El sol no se va Mas si contigo estoy No te voy a Y manos de gratitud Perviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Y manos de gratitud Perviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Ayúdanos a permanecer cerca Padre Ayúdanos a estar cerca Yo quiero que cantemos esto Como gozo Siento me da Usted se lo sabe Vivir o nada Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y mi amor Ayúdanos a estar cerca de ti Y mi luz no se orará Hoy si Dios Una vez más Llega a mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar Que se escuche Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce hogar Mi dulce hogar Cuantos quisieran que Él fuera Su primer amor Levanten su mano Diga Padre Quiero que tú seas Que me diga algo Chabel Aunque se burlen de ti Aunque no valoren tu trabajo en la iglesia A veces no valoren lo que hacemos Pero no fuimos llamados para que valoren nuestro trabajo Papá Fuimos llamados para servirle a Dios Cuantos dicen Gloria a Dios Iglesia Papá Fuimos llamados Cuantos quieren servirle al Señor en todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo Dígalo fuerte pues Mi hogar Mi dulce hogar Coca-Cola Que lo oigan Vamos Díselo Mi hogar Mi dulce hogar Mi hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Una última vez Dígalo fuerte Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo No hay sitio bajo el cielo Bajo el cielo Se aguanta un momento más así como está Cuanto sienten la presencia de Dios hermanos La gloria de Dios Esta es su presencia aquí Nosotros casi terminamos Quiero decirle algo hermano Que el Señor Durante estos tres servicios Cuatro servicios Que el Señor me ha dado el privilegio Estar aquí El Señor ha obrado en mi vida El Señor ha hecho cosas Algo bien poderosa en mi vida Yo espero que te vayas Con nuevas fuerzas Tú también de este lugar Podemos cantar Pastor Víctor Gracias Hemos grabado una alabanza Con el hermano Pastor Víctor Velásquez Yo sabía que Él era el autor De este canto Y un día hermano Yo estaba pasando por un tiempo muy duro Escuche este testimonio Yo ya llevaba cuatro meses Encerrado en la casa Cuando ya no pude salir Y yo miraba a los muchachos Yo miraba Los miraba En la cama Yo estaba Los miraba Por teléfono Y miraba Cuando adoraban Las actividades Ellos vinieron aquí Yo creo que no vine aquí un día Vinieron ustedes aquí un día Sí, yo no vine Y yo los miraba a ellos Y dije No, de que hermano De verdad Humanamente Lo sentía mucho Me dolía En el corazón Yo que dije Tan solo estuviera ahí Y un día En la desesperación En un momento muy duro Porque no veía resultados En lo que yo estaba pasando Yo agarré el carro Sin decirle nada A mi familia Yo agarré el carro Y me fui para San Lucas Agatepeques Porque ahí Por ahí vivo yo Y en medio del camino Me tocó el Señor Yo quería salir Y le dije al Señor Señor Yo sé que Tú eres un Dios grande ¿Cuántos creen que Él es grande hermanos? Yo sé que Tú eres un Dios poderoso Dios No hay nada difícil para Ti Por eso Con el permiso del Pastor Yo le cambié un poquito de letra Esta alabanza Y dije A un poderoso Dios Yo sirvo Yo sirvo Ángeles Cielo Cielo Amor Amor de Dios Yo recuerdo que lo llamé al Pastor Y le dije Pastor Yo quiero grabar esta alabanza Este me dio el privilegio Y gracias Pastor Me dio tanta pena Y tanta lástima Un hombre que dijo un día Dios no tiene necesidad De las personas Dios no tiene necesidad De nadie Y digo yo Claro que sí Dios ha usado la vida Al Pastor Víctor Velázquez Por muchos años Cuantos han sido bendecidos Por la vida Al Pastor Diga Gloria a Dios Dios nos ha sido Bendecido Claro que sí Dios puede usar nuestra vida Y Dios te va a usar En medio de este canto Si crees que tenemos un Dios grande Un Dios poderoso Un Dios que le servimos Que está con nosotros siempre Que no nos dejará Yo quiero que estés En sus manos Con gozo Vamos Amado Señor Y adorado Amado Señor Amado Señor Yo quiero que lo cante Si le servimos A poderoso Dios Servimos Ángeles, ¿cómo estás? Se ríe ahora Tan poderoso Dios, yo sirvo Y ahí él se muestra Sigo y lleno de voz Tan poderoso Dios, yo sirvo Y se lo puede Si los ángeles digan Yo también te cantaré Si los ángeles digan Yo también te adoraré Tú eres un Dios poderoso Señor Tú eres un Dios grande Y se lo puede Y se lo puede Y se lo puede Tan poderoso Dios, yo sirvo Y se lo puede Y se lo puede Y se lo puede Y se lo puede A un poderoso Dios de ser vivo A un poderoso Dios de cariño A un poderoso Dios de cariño A un poderoso Dios de cariño Si los ángeles de cariño A un poderoso Dios de cariño Si los ángeles de cariño A un poderoso Dios 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 de cariño ¡Gracias!